¡Suscríbete al canal! Que se puede actualizar y por tanto nos servirá para el 2021, 2022, 2023, etc. Pero queríamos mostrarla en un vídeo porque nos ha parecido una máquina muy completa y muy profesional y a un precio más que razonable. Este es el panfleto que viene en el maletín. Aquí directamente podemos ver todo lo que hace. Como podemos ver es muy 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 completa. Y aquí las especificaciones técnicas que bueno, esto es lo típico de todas las máquinas. Vamos a hacer un chequeo completo. Este coche en concreto es un Alfa Romeo. Es un Stelvio del año 2020. Y vamos a ver que entran todos los módulos y cómo los diagnostica. Abrimos el maletín. Vamos a ver rápidamente que viene un manual de instrucciones. Está muy bien pero vamos a ver que no lo necesitamos porque la máquina es muy rápida e intuitiva. Un cable, un conector para conectar la máquina a lo que es el coche. Otro cable que es un cargador de la propia tablet. Porque esto es como una especie de tablet. Y la máquina, la CRMAX. Como podemos ver es una especie de tablet. Tiene esto que es muy cómodo para que puedas apoyarlo mientras diagnosticas. Y aquí conectamos el cable y al OBD2 al vehículo. Vamos a ello. Este terminal del cable va a la máquina directamente. Y el otro tan sencillo va al OBD2. Es el OBD2 de toda la vida. Aquí el menú más interesante evidentemente es el de diagnóstico, servicio. Este es para actualizar. Pero si sobre todo vamos al de diagnosis. Aquí elegimos la marca. En este caso vamos a analizar un Alfa Romeo. Alfa Romeo modelo Stelvio del año 2020. Primero lo que hace es entrar en la unidad. Y nos dice que si seleccionamos el vehículo o BIN Identity. Lo seleccionamos por número de bastidor. A ver, bueno, vamos a buscar aquí el modelo. Vamos a hacer, tienes un QuickTex, un AutoScan, control de unidad o intervalos de servicio. Vamos a ir al AutoScan. El AutoScan lo que hace es mirar módulo a módulo del vehículo. Y ir haciendo pues un escaneo de cada módulo. Es decir, ver si tiene algún error. Y si tiene un error te indica cuál. Lo hace automáticamente. Y tarda un ratito. Aquí nos indica que demos el contacto. Está dado en este momento. O sea que no hay problema. Continuamos. Como veréis empieza a revisar todos los módulos del vehículo. Una vez que acaba el escaneo podemos ver todos los módulos que he ido analizando. Y en los que hay un fallo te pone al lado en rojo que hay un fallo. ¿Vale? En este caso en el módulo del navegador y el de TCM te indica que hay un fallo. El EPS. Y ninguno más. Aquí podemos hacer un Quicker Ace. Que es borrando los códigos de fallo automáticamente de todos los módulos. Este coche es prácticamente nuevo. No debería tener ningún fallo. Pero bueno ya sabéis que estos vehículos avisan de cualquier tipo de fallito. Si nos vamos a la pantalla principal. Bueno. Pues tenemos más opciones. Aquí que tenemos. Intervalos de servicio. EPS. SAS. Bueno. El ángulo de dirección. El DPF. La batería. El ABS. Los inyectores. El control de pinchazos de neumáticos. Las suspensiones neumáticas. Bueno. Las luces. La estabilidad. El engine control. La transmisión. Tiene bastantes bastantes funciones. Aquí tenéis el resto. Y como podéis ver es una máquina muy completa. Que podemos analizar cada módulo por separado. Bueno pues. Si tenemos air suspension. Supresión neumática. Pues entraríamos directamente a ese módulo. Y para intervalos de mantenimiento. A este. La verdad que viene muy completa. Y luego para actualizar. Simplemente. Hay que meter aquí tus datos. Le das upgrade. Y te actualiza automáticamente. Aquí tienes. Pues. Un diccionario. Códigos de error. De soporte remoto. Que puedes escribirles. Para desinstalar la aplicación. Que no lo recomiendo. Y sobre la aplicación. Pero bueno. Básicamente lo que vamos a usar siempre. Es diagnóstico. Funciones especiales. Como servicio y demás. Y actualización. Y ya está. Aquí. Sí que es cierto. Que podemos ir grabando. Pues los distintos. Bueno. Informes que vamos haciendo. En definitiva. La iCarsoft CR Max. Es muy completa. Hace más que la CR Pro. Es el nuevo modelo iCarsoft. Que han apostado muy fuerte por él. La inmersión que han hecho. Ha sido espectacular. Para conseguir esta máquina. A este precio tan razonable. Y las actualizaciones. Como siempre. Muy sencillas con iCarsoft. Conectarse. En este caso. Desde la máquina. Y se hacen automáticas. Sin duda. Una apuesta segura. Fiable. Y muy recomendada. Por eso la vendemos. En Audiolecar. Conectarse. 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 Conectarse.